No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y síguelo Por cielo Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla, en la discoteca Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla, en la discoteca Desacatado Empatillado Música Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vamos a darle hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Música Prima la boca y el alcohol Música Y préndelo Música 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 Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla, en la discoteca Desacatado Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla, en la discoteca Empatillado Música Música No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Mi cielo Música Foc, síguelo Música 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 Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla, en la discoteca Música Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla, en la discoteca Música Desacatado Música Empatillado Música 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 Gracias por ver el video.